Pues sí amigos, otra vez estamos de viaje, ya veis que esta vez nos hemos venido un poquito más lejos, estamos en Tokio, estamos en Japón y vamos a estar por aquí unos cuantos días, casi una semanita, porque de hecho vamos a estar aquí en Japón y vamos a ir también a Tailandia. ¿A qué se debe este viaje? Estaréis pensando. Bueno, hemos venido con Sony porque vamos a visitar algunas de sus factorías para descubrir cómo se fabrican sus cámaras, sus objetivos, sus sensores. Tenemos por delante una agenda muy intensa, yo creo que dormir, vamos a dormir muy poquito, pero bueno, merece la pena el palizón porque la cosa pinta muy bien y como siempre, lo más interesante os lo contaremos en este vídeo. Y estaréis pensando, si estos se han ido a Japón seguro que hay alguna novedad al caer. Bueno, pues la verdad es que no tenemos ni idea, que nosotros sepamos o que nos hayan contado, no, la A7-3 parece que todavía no toca, pero no os preocupéis porque no nos vamos a aburrir, tenemos entre manos la A9 para jugar estos días con el 24-70, muy ligerito, ya veis, como siempre hacemos la misma broma, pero oye, vamos a hacer músculo estos días. También tenemos la nueva RX0, ya sabéis, la cámara de acción, de hecho este vídeo lo estamos grabando con la RX0, la estamos estenando, ya sabéis que en Fotolaris somos muy así de las pruebas directamente, a ver qué tal queda este vídeo y por aquí también están las primeras unidades de la RX10-4, ya sabéis, zoom largo y una velocidad de enfoque muy rápida, así que aburrir no nos vamos a aburrir estos días. ¡Suscríbete al canal! Pues ya sabéis que en Japón anochece muy pronto y encima son como las 7 de la tarde y estamos destrozados porque hemos llegado esta misma mañana, así que yo creo que es suficiente por hoy, vamos a cenar algo porque encima mañana nos vamos a Kioto y tenemos un día muy largo, mañana más. Pues estamos en Kioto, tenemos entre manos la nueva RX10-4 y tenemos un montón de templos que ver, porque a eso se viene a Kioto, ¿no?, a ver templos, así que venga, al lío. Como veis estamos en ese típico sitio en el que nunca nadie ha hecho la misma foto, el pabellón dorado, no sé si lo veis ahí al fondo, así que nada, toca hacer la postalita, eso sí, seguro que tenemos más zoom que nadie, porque recordad que estos son 24 600 milímetros F2-4, pero F4, si no me equivoco. Nos han explicado que están prohibidos los trípodes, los monópoderes, los palos de selfies, eso sí, sin ningún problema, hay un montón de ellos y que básicamente mejor si no parecemos fotógrafos profesionales, ya les hemos dicho que ningún problema, que parecemos domingueros, además vamos con cámaras Sony, ¿no?, los profesionales usan Nikon y Canon, ¿no?, entonces no hay ningún problema. Tengo que acordarme de hacer este chiste en autobús, a ver si me echan del viaje o qué pasa. Pero coñas al margen de Nikon, Canon y todas estas cosas, ya sabéis que la Sony RX10-4 es muy parecida a la generación anterior, en prestaciones, en diseño, lo que ha cambiado sobre todo es algunas prestaciones de algunas funciones de vídeo y sobre todo la velocidad de enfoque. He estado intentando, no sé si se veía suficientemente bien en pantalla, que vierais cómo funciona el enfoque de seguimiento. La idea es muy sencilla, no sé si recordáis lo que teníamos en la A6500, en la RX100-5, existe sistema de enfoque de seguimiento tan rápido en la A9, igual compararlo con la A9 es excesivo, pero bueno, esa es la idea, pues trasladar ese mismo sistema a esta cámara compacta, que la verdad es que es una maravilla para viajar, pero eso sí, recordad que cuesta 2.000 euroazos. Está Kioto lleno de gente que usa Sony, es muy curioso esto, señor Ángel Jiménez de Luis. Muy buenas, encantado. Invitado de lujo aquí en Fotolari, ha venido al viaje de prensa con, iba a decir con nosotros, ni que hubiera organizado yo, ¿no? Con Sony, queremos saber tu opinión. ¿Él usa Sony? Yo uso, bueno, pero utilizo una A7. Una A7 y llevamos dos días de viaje, llevamos todo el tiempo con coñitas discutiendo que si pesa mucho, que si no pesa mucho, como usuario de Sony. Como fanboy de Sony casi. Sí, pesan, pero pesaba también cuando tenía una Canon 24-70, pesa muchísimo. El problema de las sin espejo, normalmente es que pesa muy poco el cuerpo, se descompensa un poco. Ahora, si inventasen un cristal que pesara la mitad, esto sería una... Bueno, mira, yo voy con el 12-24, que mejora un poco el tema. Eso es bastante mejor, sí. Pero es que el 24-70 nos está fasciendo el cuello. Es verdad que lo que dices tú, si fuéramos con Canon o Nikon de turno, pues también estaría... Sí, el conjunto te pesa al final 200 gramos más, pero la ergonomía es diferente porque el peso va más hacia la parte de atrás, ¿no? Pero bueno. Entre eso, que estamos mayores y hemos dormido una mierda, pues estamos aquí quejándonos todo el rato. Venga, seguimos. Esto es como Puerto Aventura, pero con bastante más gente. El reto que parece que tiene todo el mundo aquí es intentar sacar una foto sin que haya nadie, pero es técnicamente imposible. Es que está pitadísimo. Por cierto, las columnas que toda la vida yo al menos había pensado que eran rojas, resulta que son naranjas. Hay que calibrar mejor esos monitores y esas cámaras, amigos. Pero bueno, es muy bonito, eso sí, ¿eh? Pero además hay gente. ¿Qué? ¿Tenéis suficientes templos o queréis alguna fotillo más? Ya habéis visto que nos hemos pasado dos días en Kioto haciendo turismo, viendo templos, haciendo fotos, pero hoy ya estamos de vuelta en Tokio, así que se acabó el cachondeo. Pero vamos ahora a las oficinas de Sony, vamos a pasar el día por allí, supongo que en ruedas de prensa, en entrevistas. No tiene pinta de que vaya a haber ninguna novedad. Mañana creo que volvamos a Kumamoto, también un poco más al sur de Kioto. Y allí vamos a ver fábricas y después vamos a Tailandia y Bangkok a ver más fábricas. Yo creo que allí es donde se fabrican las Sony, las A7 y las A9. Por cierto, todo esto, ya lo dije el otro día, pero aprovechando que tengo un espejo, os lo voy a enseñar. Ahí lo tenéis. Lo estoy grabando con la RX0. No sé qué tal se está escuchando ahora porque los micrófonos los tiene ahí. Pero bueno, para que os hagáis una idea del tamaño, ahí veis mis manazas. Y vuelvo a este plano para que me escuchéis bien. La verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente esta cámara. De entrada es bastante más pequeña de lo que yo pensaba. Ya sabéis, es una cámara de acción con una pulgada y con un objetivo fijo 25 f4. Está pensado para acción. Claro, pero bueno, yo lo estoy usando así en plan cámara de estas de youtuber para grabarse uno mismo. Desvío la mirada porque tengo ahí el espejo. Estoy viendo la pantalla a ver qué tal queda el encuadre. Bueno, lo que os decía, que me está sorprendiendo gratamente. Veremos qué tal el audio, veremos qué tal la calidad de imagen. Pero puede ser una alternativa interesante para cámaras de youtubers. Ya sabéis que hicimos hace tiempo una selección de las mejores opciones. Pues esta es a tener en cuenta. Eso sí, la batería dura muy, muy poquito. Voy todo el día casi de canchado el cargador. Pero bueno, veremos qué tal los resultados. Y me voy que nos tenemos que ir ya para las oficinas de Sony que están aquí al ladito. Así que bueno, venga, os sigo contando. Seguro que os imagináis la sede central de Sony en Tokio como un edificio así ultramoderno. No sé, con robots, con mucha tecnología. Pero amigos, me temo que esto se parece bastante más a una oficina normal y corriente. Ante comillas lo de normal y corriente. Al menos lo que podemos ver, porque tenemos muy limitado por dónde nos podemos mover, lo que podemos grabar, las fotos que podemos hacer. Que es muy poquita cosa. Ahora vamos a ir a recorrer Sony Square, que es un espacio, nos han explicado, que recorre la historia de Sony con sus productos. Pero tampoco vamos a poder sacar fotos ni grabar vídeo. Así que bueno, no sé, os iré contando. De hecho, en las fábricas que vamos a ver en Kumamoto y en la India, no sé tampoco si vamos a poder sacar fotos, vídeo. Así que me tendréis que creer, os iré contando lo que nos digan. Hoy básicamente han sido, bueno, una charla, una presentación de prensa. Sony, los datos de ventas de las A7 y A9 en Europa son bastante potentes por delante de Nikon, por lo que hemos estado viendo. Y lo dicho, no sé, lo poquito que os pueda enseñar, os lo iré enseñando y si no, pues os soltaré rollos de los míos. De momento podéis ver, no sé si ahora se me verá mía con tal luz, son los estupendos ascensores del edificio de Sony. Estamos en la planta 15, ahí atrás está todo el skyline de Tokio. Y nada, os seguiré informando lo que pueda. Son ya las 6 de la tarde, es de noche fuera, eso significa que hemos pasado todo el día aquí en las oficinas de Sony, reunidos con los jefazos máximos de la marca, de la división fotográfica, con el equipo de ingenieros que ha desarrollado la Sony A9. Realmente muy interesante escucharles lo poco que pueden contar, ya sabéis cómo son estas cosas, cuando se pregunta, no sé, si preguntamos por la A7-T3, que lo hemos intentado, pues bueno, no pueden comentar de desarrollo de futuros productos, pero bueno, había que intentarlo. Estamos ahora en el hall del edificio, que es la única zona donde podemos grabar. Bueno, creo que podemos grabar, no lo he preguntado, así que si no puedo, enseguida vendrán a decirme algo. Y hay aquí una pequeña exposición de productos, de históricos de Sony. Hay alguna cámara más o menos actual, desgraciadamente no está la Mavica, ya sabéis, la primera cámara digital de Sony, pero os hemos encontrado una cosa bastante así viejuna, que yo sé que os gusta la tecnología vintage, así que os la voy a enseñar, vamos a movernos, eh, preparados, vamos para allá. Bueno, por aquí hay televisiones, por aquí está el señor Ángel Jiménez de Luis también, que está enfadado porque le estropeé ayer una foto y ha dicho que se va a meter en el plano en medio de cualquier vídeo. Y mirad lo que tenemos por aquí, el Wallman original. Qué cosa más hipster, ¿eh? ¿Os imagináis una Mavica ahora, en 2017, una Mavica así en plan vintage? Ha costado un par de horas de avión desde Tokio y luego una hora más de autobús, pero ya estamos en Kumamoto. Igual ese nombre os suena y es porque el año pasado, en 2016, creo que fue en primavera, un terremoto sacudió esta zona y afectó a esa factoría que tengo detrás, que es una de las más importantes del mundo de semiconductores y sensores digitales. Tuvo que estar parada unos meses y igual recordáis que durante ese tiempo hubo problemas en el suministro de cámaras. Bueno, es porque de aquí salen no solamente los sensores digitales de Sony, sino también de un montón de marcas más. Vamos a visitarla, yo supongo que veremos muy poquito porque es todo muy secreto, fotos y vídeo dentro ni lo soñáis. Pero bueno, es una visita que seguro es muy interesante, así que a ver si aprendemos algo. ¿Os acompañáis? Terminada la visita, como nos teníamos mucho, nos podemos enseñar. Eso sí, nos hemos puesto los dajes verdes de Teletubi y luego a ver si Álvaro puede meter alguna imagen. Es realmente bastante lamentable, pero es bastante divertido. Lo único que os podemos enseñar es lo que hay aquí en la recepción, que hoy tampoco está nada mal, porque por ejemplo, a ver, que hay aquí mucha gente, se os puede enseñar. Aquí tenemos un lingote de silicio. De aquí salen las obleas, aquí las veis. Estas son las obleas. A ver si podemos. Esas son las obleas de donde salen los sensores digitales. Aquí fabrican básicamente CMOS fotográficos, también para cámaras de seguridad, para automoción. Y también las pantallas OLED, por ejemplo, la de la A9, ha salido de aquí. Mira, aquí tenéis una oblea con los... Ahí la veis. Esa no es de sensores. A ver si por aquí... Mira, aquí tenemos una bien grandota. Ahí está. Esos parecían sensores de formato completo. Unos 50 nos han explicado que van en una oblea. Posiblemente son los de la A9. Datos curiosos que nos han contado. Producen 4 millones de sensores al día. Estamos en una de las plantas más importantes del mundo de sensores digitales. Pensad que de aquí salen no solamente los de Sony, sino los de muchísimos teléfonos móviles. Los que utiliza Nikon en muchas de sus cámaras. Los que utiliza Canon en alguna de sus compactas. Panasonic, Pentax. Y también sensores de formato medio. Ahora mismo el más grande que hacen es el de 100 megapíxeles. Que no lo han dicho porque evidentemente todo es secretísimo. Todo está pixeladísimo. Nunca ha salido de otras marcas. Pero lo decimos que es el que utiliza Phase One. El respaldo de formato medio de 100 megapíxeles. Bueno, pues ese sensor, ahora mismo el más potente del mercado. También sale de esta factoría de Kumamoto. Próxima y ya última parada en este tour asiático que nos estamos metiendo. Bangkok. Nos vamos para Tailandia. Buenas vistas de Bangkok. Buena piscina. Y última etapa ya de nuestro viaje en un ratito. Nos vamos a conocer una de las factorías de Sony aquí en Tailandia. Donde si no me equivoco se producen, seguro que muchas más cámaras. Pero bueno, la Sony A7 y la nueva Sony A9. A ver si tenemos un poquito más de suerte que el otro día. Y nos dejan ver o al menos grabar más detalles de la fábrica. Y no hay tanto, tanto secretismo con la fábrica de sensores. Os lo cuento ahora. No ríais, cabrón. No ríais. Pues estamos visitando las instalaciones. Hemos visto dónde se hacen las ópticas. Aquí se hacen tanto las ópticas más sencillas de Sony como también las GM, que ya sabéis que es su gama alta. Y ojo porque aquí también se hacen las ópticas con marca Zeiss, aunque nos han explicado que dos veces al año vienen técnicos de Zeiss a hacer sus controles de calidad. Y ahora vamos a entrar a una línea de producción donde están haciendo la A9 y donde parece que sí nos van a dejar grabar. Así que vamos a verlo muy de cerca. Como se ve que visitamos una factoría de cámaras, sorprende mucho la cantidad de trabajo manual y el detalle brutal que hay a la hora de colocar todos los componentes. No sé si lo habéis visto también, que antes estaban probando el disparador y nos han explicado que de cada 100 cámaras, no necesariamente la A9, puede ser cualquier otro modelo, una de ellas se somete a pruebas de resistencia, pues de disparo, de calor, de temperatura, para asegurarse de que luego no hay problemas. Habéis ido viendo las diferentes partes de ensamblaje de la cámara de la Sony A9. Aquí llegamos ya a la parte final donde ya montaba, acaban de limpiar, ponernos plásticos. Y aquí hacen los test de calidad que estáis viendo. Ahora os lo enseño más de cerca. Hemos dicho que una de cada 100 unidades se somete a unos controles de calidad especiales, pero ahí estáis viendo que en realidad todos los cuerpos pasan por un montón de controles, donde prueban desde el enfoque hasta la conexión Wi-Fi, las tarjetas, la batería, es decir, todos los detalles, hasta llegar al final de esta línea, donde ya se empaquetan y se preparan para enviar. Y seguro que os estáis preguntando, seguro que por ahí está la nueva A, la nueva, la futura A7 III. Pues estoy convencido de que en algún sitio de esta planta, seguramente al fondo donde no la veamos, seguro que ya la están produciendo, pero evidentemente a nosotros ni nos la han enseñado, ni nos han dicho nada, ni os podemos contar nada más de lo que ya habéis leído en los rumores. Pero vamos, fijo que está por ahí. Oye, pues muy interesante la visita a la fábrica de Sony. Ya hemos visitado unas cuantas fábricas de cámaras de objetivos y la verdad es que siempre nos sorprende la cantidad de trabajo manual, la cantidad de gente que hay trabajando detrás de esas cámaras. Y a ver, tampoco vamos a decir ahora que nos parezca barato, pero sí es verdad que siempre que salimos nos parece que las cámaras igual no son tan caras como a veces nosotros mismos lo decimos cuando nos asustamos al ver la etiqueta. Pues aquí termina nuestro viaje, ha sido una semana muy intensa, no hemos parado, hemos estado en Tokio, en Kioto, en Kumamoto. Hoy estamos en Bangkok, ya es última noche y mañana volamos para casa. Hemos probado la Sony RX0, que es con la que está grabado este vídeo, un poquito la RX10-4, no demasiado, bueno, ya la pediremos para probarla con más cámaras. Hemos visto cómo se fabrican sensores, objetivos, cámaras, la verdad es que ha sido muy interesante. Y para despedirme, pues estoy aquí con mi amigo que no sé exactamente qué es o quién es, pero la verdad es que me está dando un poquito de mal rollo, no sé yo. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!